Que no sientes besarme Que de mí te cansaste, que otro amor encontraste, yo lo comprendo Porque toda la vida, aunque sé que lastima, yo que empiezo a terminar Y no tengo derecho de criarte a mi lecho, aunque sangre da herida Así tiene marcharte, para qué complicarte, yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo, si cambiaste de cielo, yo lo comprendo Pero como le explico a mi corazón, cuando extrae la noche en tu piel tu voz Y latiendo pregunte por qué razón, tú de mí te alejaste Pero como le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya no te diera yo, que fallé como amante Pero como le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya no te diera yo, que fallé como amante Como amante Como amante Como amante Gracias por ver el video